Este es el proceso, digamos, artesano en el cual nosotros íbamos modelando las canalizaciones rígidas, ¿vale? Esto era lo que hacían nuestros modeladores con cada uno de los dispositivos eléctricos que había dentro de un modelo de instalaciones. Podemos ver más o menos el tiempo que tarda en grafiar la geometría que hemos mencionado anteriormente. A ver si detenemos y mostramos, digamos, el resultado. Este es el previo, digamos. Pues cuéntanos, Andreina, porque no estoy sola hoy en el canal de YouTube. Me gustaría presentaros a Andreina. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, un placer. Trabajo en la empresa JG Ingenieros. Actualmente soy coordinadora BIM. ¿Y qué experiencia has tenido en tu vida con el manejo de las metodologías BIM? Tengo experiencia en las tres disciplinas, básicamente. Soy arquitecto. Trabajé un periodo de cerca de año y medio en una empresa de estructuras metálicas. Y luego empecé a trabajar en el mundo de las instalaciones MEP y aquí me he quedado. Bueno, somos una empresa de proyectos de alta complejidad de edificación. Te puedo mostrar un momento lo que hacemos. Como te dije, de nuevo, somos una ingeniería de edificios de alta complejidad y tenemos todos estos servicios que están acá. Hacemos ingeniería online, hacemos también consultoría, sacamos certificaciones tipo BIM, LEED, etc. Tenemos el área de edificación, el área de instalaciones y esta que se llama TEST, que es el área de IT, de soluciones digitales. También tenemos un software de Facility Management. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Voy a tener que cotidiar eso. Ah, mira, pues aquí puedo obtener mucha información. Y bueno, de los proyectos que hemos hecho, tenemos, por ejemplo, este terminal de cruceros que está en Málaga. Es un proyecto que se hizo entre el 2008 y el 2011, costó 9.4 millones de euros y es la terminal A del Muelle de Levante. Se inauguró en mayo del 2011. Entonces, pues este es el proyecto de la terminal. También tenemos este hospital en Chulucanas. Este está en Perú. Se terminó en el proyecto en 2022 y fue con Urma. Este costó 136 millones. Es bastante grande. Tiene una parcela de unos 25.000 metros cuadrados. También tenemos aquí en Barcelona este data center. Hacemos bastantes data centers, la verdad. Tenemos uno en Lisboa y estamos trabajando para Merlin Edge también aquí en Barcelona. Este también está ahora mismo en proceso de ejecución, la obra. Y por último, te quería mostrar este que estamos haciendo también ahora en UT con Torrella Consulting, el proyecto del Camp Nou, del Barça. Entonces, bueno, este es un proyecto bastante grande, ambicioso, la reforma. Una nueva cubierta que tiene por lo menos 45.000 metros cuadrados con 6.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos. Es un proyecto bastante vistoso e ingenioso. También hacemos laboratorios de alta seguridad. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Me has enseñado todo proyectos pequeños. Una pregunta. ¿De estos proyectos los hacéis integralmente? ¿Arquitectura, ingeniería? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, el área de edificación es el área de arquitectura y construcción. Y el área de instalaciones es donde estamos nosotros haciendo todas las instalaciones. Sí, también hacemos la supervisión de las obras. En el Camp Nou estamos haciendo la, creo que la dirección de la obra. Muchísimas gracias por presentarme. Preguntarte, has estado en la primera edición de la especialización de Dynamo y Python Online. ¿Qué ventajas competitivas crees que puedes aportar como programadora experta? Mira, básicamente, como coordinadora BIM y también ahora con la herramienta de la programación, creo que puedo analizar mucho mejor los flujos de trabajo y hacerlos más eficientes. Puedo crear mecanismos que sirven para detectar el error humano, evitarlo. También, obviamente, ahorrarnos tareas repetitivas y así hacer que el trabajo salga mejor y más rápido. Tus compañeros y yo, o sea, has hablado de esa repetición de flujos y de detectarlas, ¿no? Nos quedamos bastante impresionados con el trabajo que has desarrollado en la especialización. Y hemos visto rutinas de muchos tipos y también de instalaciones. Entonces, ¿me podrías enseñar algún ejemplo de lo que has hecho para que la gente entienda lo que realmente estás haciendo en tu día a día? Sí, sí, con gusto. Pues, mira, primeramente te voy a mostrar este proceso en el que hemos estado trabajando. Lo utilizamos para proyectos donde nos piden unos slots, unos niveles de detalle bastante altos y nos piden que modelemos las canalizaciones rígidas de electricidad. Este es el proceso, digamos, artesano en el cual nosotros íbamos modelando las canalizaciones rígidas, ¿vale? Esto era lo que hacían nuestros modeladores con cada uno de los dispositivos eléctricos que había dentro de un modelo de instalaciones. Tomas corrientes, luminarias, puntos de fuerza para los equipos, etc. Entonces, era un proceso, digamos, bastante tedioso porque había que alinearse en la cara inferior de la bandeja, etc. Entonces, ¿qué hemos hecho con esta automatización? Básicamente buscamos todos los dispositivos eléctricos que estén en un nivel. Desde ese punto subimos a una línea recta hasta encontrar el primer forjado que consiga. De allí trazamos una línea horizontal y de esa línea horizontal que llega hasta la bandeja más cercana, baja y se conecta. ¿Qué aplicabilidad puede tener eso? Pues mira, podemos hacer un trazaje previo de la red, estimar cantidades y detectar errores. En este sentido, pues, tenemos esta demostración. La vista está ya, digamos, preparada. Vamos a la rutina. He puesto aquí un cronómetro y con la magia de la edición podemos ver más o menos el tiempo que tarda en grafiar la geometría que hemos mencionado anteriormente. Ahora sí detenemos y mostramos, digamos, el resultado. Este es el previo, digamos, ¿vale? Vemos que ha conectado todos los dispositivos a las bandejas y actualmente nos encontramos puliendo las esquinas, que son donde da más trabajo. Luego, este trabajo se lo damos a un modelador y ya es, el modelador ya revisa que no haya errores, que esté todo bien y pule un poquito las esquinas para que quede un trazado, digamos, más ortogonal. Pero hemos ahorrado un montón, ¿no? De instalaciones modeladas de un golpe, ¿no? Sí, estamos hablando, en esta planta había 469 dispositivos. Ya. Es que, claro, muchas veces los arquitectos se quejan de todo lo que tienen que modelar. Y yo a veces digo, ojo, que es que en instalaciones igual se multiplica por cuatro fácilmente el trabajo de modelado, ¿no? Y esto que has hecho tú, no sé si podemos sobre la imagen anterior y acercarnos un poco para verlo un poquito mejor, para que se entienda, ¿no? Bueno, todo eso habría, ¿cuánto tiempo habría costado antes que se modelase, no? Porque es una planta. Pues mira, depende también de la talla del proyecto. Obviamente, cuanto más grande el proyecto, más tardamos. Cuando yo empecé esta rutina, había, estábamos desarrollando en la oficina un proyecto de un laboratorio de alta seguridad. Y llevaba también este sistema. Y recuerdo que usamos un equipo de dos personas modelando cerca de dos meses. O sea, llegando a un nivel de detalle muy preciso, coordinándolo con todas las instalaciones, etc. Y con esta rutina, pues ya ves, la planta era más o menos de este metraje también. Con esta rutina puedes ver que el previo, el trazado previo, es mucho más rápido, porque en un minuto lo puedes tener. Obviamente sigue haciendo falta el rol del coordinador para poderlo compatibilizar con las demás instalaciones. Pero el trazado previo está hecho. Sí, totalmente, totalmente. Vale, me quedo más tranquila de haberlo podido ver un poquito más de cerca. Vale, vale. Muy bien. Enséñame más, por favor, para ver un poquito lo que has ido haciendo. Bueno, pues quería mostrarte que dentro de la aplicabilidad de esta rutina, digamos, la queremos usar para automatizar las salas de este proyecto, que es un hospital que estamos haciendo en Chile. Se llama Maipú y la Florida, el proyecto. Y bueno, como puedes ver, es bastante amplio. Yo creo que puede tener más de 100.000 metros cuadrados fácilmente. Luego, tengo abierto aquí también la rutina, donde se puede ver más o menos el razonamiento para los que siguen tu canal. Pues básicamente es una parte previa de selección, ¿no? Desde el modelo, donde vamos escogiendo todos los dispositivos, como ya mencioné anteriormente. Entonces, filtramos los que forman parte de la red de tierras, porque no los queremos para trabajar en esta rutina. De allí así empezamos a trabajar en la parte de la geometría. Y entonces aquí sí empezamos a buscar el punto más cercano a la bandeja. Empezamos a obtener ese punto, este primer punto de rebote en el forjado del modelo vinculado, porque esta rutina busca un modelo vinculado. Nosotros al trabajar con instalaciones no podemos modelar dentro de arquitectura. Tenemos que hacerlo dentro del nuestro. Por tanto, la arquitectura está vinculada. Entonces, bueno, pues a partir de allí buscamos los puntos de las bandejas y de allí empezamos a limpiar un poco excepciones, nulos, remover duplicados, elementos que no se puedan modelar porque las líneas no pueden tener una longitud menor que esta. Y bueno, ya esto hasta llegar a la parte donde sí, finalmente volcamos todos los tubos, las conexiones, los codos, las cajas de paso, etc. Bueno, esta es la señora, la rutina. La rutina. Es muy interesante que enseñes esto porque mucha gente que no se imagina ser capaz de hacer esto piensa que es imposible, dificilísimo. Yo entiendo que lleva una laboriosidad y un trabajo y un esfuerzo por tu parte, por supuesto, o sea, importante. Sí preguntarte a partir de qué punto en el programa formativo de especialización tú decides hacer este monstruo. Este monstruo. Vale, mira, yo creo que este monstruo lo debo haber empezado antes del verano. Me debe haber tomado cerca de... yo creo que me tomó como dos semanas hacer la lógica previa. Obviamente el primer trazado era una maraña, ¿no? O sea, todo ese montón de líneas negras que se veían al ejecutar el script, eso era lo que yo veía y era como muchas líneas juntas, ¿no? Y luego pulirlo me tomó otras dos semanas más. O sea, ir trabajando. No de continuo porque yo también, como te expliqué, hago coordinación BIM y esto es una parte del trabajo que hago. Más o menos ese fue el tiempo que me tomó. Sí, o sea, si tú empiezas el programa formativo, lo empezaste en enero, te animaste a hacer esto como una vez que habían pasado unos cinco meses desde que entraste a la formación. Sí, sí, sí. Más o menos cuando ya lo tenías atado. También lo digo, pero claro, toda esa parte de trabajo con enlaces, hasta que no llegas a la parte de Python, no sé, no es posible hacerla. Es para hacerme una idea de dónde estabas. De en qué bloque, sí. De en qué parte te encontrabas. Pues en ese, claro, yo vi los bloques al revés que muchos compañeros, los vi como muy aceleradamente. O sea, los fui viendo lo más rápido que pude porque era consciente de que no sabía absolutamente nada y los iba a tener que ver muchas veces para entenderlos. Sí. Entonces, pues sí, los vi varias veces antes de lanzarme a la piscina. Repasé, pero sí se fue estupecialmente factible. Sí, sí, sí. Ah, asegurando. Bueno, pues será simplemente por hacerme una estimación, puesto que muchas veces me preguntan y nos preguntan, ¿a partir de cuándo puedo empezar el bloque amarillo? Digo, mira, a partir del bloque 3 de 14 ya podrías empezar, pero es verdad que este tipo de rutinas igual te requiere el bloque 5. Bueno, no es la primera que hice. Lo que pasa también es que es la que puedo mostrar ahora. Pero sí que es verdad que después del bloque 3, es más, yo creo que al tener un mes ya hice la primera parametrización. Recuerdo que teníamos un hospital gigante en Rumanía, el Cluj, el proyecto del Cluj. Y, ¡buah!, era un monstruo. Nueve plantas, 160.000 metros cuadrados, y tocaba asignar a cada dispositivo de telecomunicaciones su habitación. Y era una cosa que manualmente no íbamos a poder, iba a ser muy difícil. Y entonces ya sobre ese momento, un buen mesecito, ya lo pudimos hacer. En un mes rutinas para salvar entregas. En 5 meses me atrevo con el monstruo, ¿vale? Sí, sí. Ese es más o menos los tiempos, para que se hagan una idea, quien esté viendo el canal, se imagine súper imposible, porque lo veo, estas cosas, ¿no? Ahora te quiero mostrar entonces la parte de automatizaciones en arquitectura, que es también bastante interesante. ¿Ya has visto el trabajazo que está haciendo Andreina y que ha hecho para JG Ingenieros? Es una pasada. Simplemente recordarte, si quieres echar un vistazo a la especialización DynamoPython Online antes de que suba el precio a final de año, te recomiendo que lo mires por aquí. Y este era un primer vídeo, una primera parte, te dejo la segunda parte por aquí arriba. Un saludo enorme, jefe del BIM. Chao, chao.